Para mí está bien, déjalo ser Para mí está bien, déjalo ser Voy disfrutando el presente hoy Confiar, soltar El universo cosmiroquial Del encuentro de estas almas Yo te agradezco por reflejarme Yo te agradezco por venir aquí dentro del otro día Voy a visitar Yo te agradezco por reflejarme 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 Lo siento, te amo Perdóname, gracias Lo siento, te amo Perdóname, gracias Yo te agradezco por reflejarme Yo te agradezco por reflejarme Y te agradezco por reflejarme Me encanta.